Hoy es un día especial, Emiliano está cumpliendo años, y todos lo vamos a celebrar, Emiliano te queremos, cumples un año más. Un año que ha pasado, y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Emiliano para ti, feliz cumpleaños. Y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Emiliano para ti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y que seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Emiliano para ti y feliz cumpleaños Deseas feliz lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así